...con Nicole, Beto. No, una cosa de loco. Yo no sé si esto... Alguien le puede parecer una pavada, o no configura hoy una especie de agresión para denunciar. O alguien puede decir, bueno, che, qué exagerada. Mirá lo que le pasa. Observá. Quiero que veas, que veas lo que pasó. ¿Qué pasa? Es muy bueno analizarlo, José, porque... Sí. Si le dieron ganas de toser, pobre, bueno... Cada vez aguantas. Una casualidad. Hay que ver, hay que ver... Pero si pasó y le hizo... No, y encima a una Nicole que obviamente... Quiero ver, claro. ...se cuida, que... Es re-opse, dicen. ¿Cómo? Es re-opse. Es re-opse, sí, es lo excesiva. Sí, lo vas a ver y acordate. Sí, está muy paranoica. Es re-opse. Está muy paranoica, muy paranoica. Fa, fa. Es más, habló con nuestro productor, con Jesús. Hola, ¿quién es? Y le pidió, por favor, el material, porque lo quiere, para mostrárselo al canal, para que el canal tome medidas con esta persona. Escuchen y graben esto. El viernes pasado me fui muy, muy asustada con el tema. Muy, muy asustada con el tema. ¿Tomarías otra medida, por ahí, no venir directamente, digo, por las nenas, o vas a ir viendo? Y voy a ir viendo, voy a ir viendo, pero... Pero me mira el nuevo video. Queda rato. No, está re y loco, amigo. Sí, la verdad que cualquiera lo acaba de hacer... Bueno, marches preso, flacos. Es como el que entra en Estados Unidos a un avión y le dicen que tenés una bomba. Va... O sea, fue horrible el gesto. Bueno, ya después veremos quién fue. O sea, después veremos quién fue. Son hortigas, ya lo hacen así, con el corazón hortigas. Este... Seguí. No te rías, 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 no te rías. ¡No, no, 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 no! Perdón, pero me causó... No es para reírse, ¿eh? No, para nada. Yo creo que eso no fue a propósito. No sé, no sé, no sé. No, pero pará, cuando te viene el estornudo, no te lo aguantaste, sale. Disculpe, disculpe. Hay gente que cree que sí fue a propósito, que fue como un chiste de mal gusto. ¡La policía lo va a averiguar! Yo le pregunté a Nicole y me poné... A ver, atención, espera, ¿eh? Escuchen, escuchen. Fue alguien de la producción. Están averiguando quién es. Muy mal gusto, ya que muere gente por esto. Y yo tengo tres niñas, por eso los cuidados obsesivos. Está todo bien, te respeto. ¡Barrida! Bueno, yo conozco a alguien que anda con un, también, un aerosol por todos lados caminando. Y la tenemos acá con nosotros, Ale Maglietti. Ella llega al estudio con... Triple barbijo. Barbijo y máscara. Con una máscara arriba del barbijo y otra cosa más y con un aerosol que va echando. Y a la primera que rocía entera es a mí. Sí, y la tiene con mecha. ¿Tiene un bombero loco? Tiene un bombero loco. El bombero loco tiene. Sí, no es la primera vez. Ustedes me critican, pero a mí me pasó lo mismo que le pasó a Nicole. De verdad lo digo. Para, para, Ale, ¿qué decías, Beto? Que la verdad que no está muy clara la secuencia, pero el notero, el cronista, dice, es una barbaridad lo que acaban de hacer. Por ahí al cronista le pareció lo mismo que a Nicole, que había sido como una burla, como propósito. No es el primero, no sería el primero. Dejemos este caso. Ya vimos el caso de más de un boludito que hace el chiste de que te toso o te estornudó. Pero hoy no son cosas para hacer, porque ya la Organización Mundial de la Salud nos explicó que, para hacerlo muy rápido, una respiración normal tiene 200 partículas peligrosas. Hablarte fuerte con la P, que te puedo mandar las gotas de fluye, es una 2.000. Un estornudo o una tos, unas 2 millones de partículas. Es terrible, digo, podría existir el tos con alevosía, digamos, premeditación, una cosa así, la tíbula. Porque de verdad que... La tos donosa. ¿Y alguien que me iba a contar? No, a ver, que yo voy siempre con la máscara, con el barbijo, pero en la fila de un supermercado me pasó que una persona me toseó literalmente en la nuca. O sea, me toseó acá, yo tenía la máscara, el barbijo. O sea, a veces digo, capaz algunos dicen, bueno, qué exceso de cuidados. Pero, sin embargo, después te encontrás con una situación... Yo no sé si fue en chiste lo que me hizo esta persona. Obviamente me di vuelta y me enojé, se lo hice saber, y me dijo que era una paranoica. Y realmente me toseó fuerte. Te puede escapar. Pero en la nuca también, ¿no? Que es un chiste como es en la Argentina. La nuca tiene también una comunicación tan especial. La nuca es raro. La nuca en general, ¿viste? Claro, fue como... Dice que la Argentina dice, le mordieron la nuca, con una connotación así como medio sexual, ¿viste? Sí, claro. Que no es el caso de alguien. Una buena manera de saber si es a propósito como una mala broma o realmente es un estornudo, es que la persona que de verdad estornuda, a alguien le puede haber pasado que, por equivocación, le estornudó en la nuca a Alejandra. Pero la reacción natural es pedir disculpas. Uy, perdóname, me acerqué mucho y listo. Eso significa que fue un estornudo. Cuando la respuesta es, sos una paranoica, ya hay ahí mala leche. No, lo hizo propósito. Esta jugada es para bar. Hay que analizarla de vuelta. Pero la normativa dice que los supermercados, cuando estás en la fila, es uno a un metro y medio de la otra persona. No hay que estar tan cerca. La vieron a la margen y se le acercaron demasiado. Gracias.